Buenos días y bienvenidos a una nueva emisión del informativo Nuestro Ejército. El Ejército continúa con sus actividades de adiestramiento operacional y de apoyo a la comunidad en distintos puntos del país para mitigar los efectos de la pandemia por COVID-19. Los efectivos del Ejército argentino continúan brindando su ayuda en las campañas de vacunación en diferentes localidades del país. El personal de la fuerza está presente día tras día en las localidades de Curuzucuatiá, Corrientes y en Rosario del Tala, Entre Ríos. Además, personal del Grupo de Artillería de Montaña 5 colabora en el proceso de detección de posibles casos positivos de COVID-19 en diferentes localidades eugenias. El Comando de la Brigada Mecanizada 9, junto a sus unidades orgánicas, realiza una excursión táctica en el campo de instrucción Cerro Bagual, a 110 kilómetros de su asiento de paz en Sarmiento. La actividad incluye los reconocimientos de la zona de trabajo para los ejercicios de la gran unidad de combate. El personal del Batallón de Ingenieros de Montaña 6 efectúa actividades propias del arma en el campo de instrucción guarnicional. Nuestros zapadores arman un puente flotante de capacidad media, un muelle y una compuerta. Además, construyen un puente de asalto móvil para tropas a pie, realizan la navegación de un curso de agua con botes neumáticos y operan una planta de potabilización de agua. El Regimiento de Caballería de Tanques 2 se ejercita en el campo de instrucción Los Arrillos. Allí, como parte del cumplimiento de las exigencias de adiestramiento, las secciones de tanques se ejercitan con tiro del armamento secundario de los TAM. En La Quiaca, Inticancha y Cienaguilla, el Grupo de Artillería de Montaña 5 realiza actividades de adiestramiento tanto diurnas como nocturnas. De esta manera, los artilleros incrementan su nivel de instrucción y capacidades técnicas. El Regimiento de Infantería de Monte 30 ejecuta ejercicios de nivel sección en la localidad de San José. Las actividades consisten en marchas motorizadas y a pie, ejercicios de planeamiento, así como la ejecución de operaciones tácticas ofensivas. Las actividades finalizaron con la ejecución de un tiro de combate. El Grupo de Artillería de Monte 12 realiza una instrucción sobre técnicas de observación y de dirección de fuego de artillería en las localidades de Ingeniero Suárez y Las Lomitas. Ante la aparición de cualquier síntoma asociado al virus del COVID-19, tos, pérdida del olfato o del gusto, fiebre, dolor de garganta y o dificultad para respirar, comunicate con el sistema de salud más cercano. Gracias por acompañarnos en esta edición del Informativo Nuestro Ejército.